Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Hay pocos patrones ¿Sabes por qué me doy cuenta que hay pocos patrones? Por el coro Porque cuando hay pocos patrones el coro no tiene peso, no tiene autoridad A lo mejor no tienen peso ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Más que el oro es la pobreza Lo más caro es la existencia Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo La ra ra, la ra ra La ra ra, la ra ra Solamente lo barato se compra con el dinero Como decía Verdaguer, una pequeña fortuna, una pequeña mansión, una pequeña barca Una pequeña Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre sos vos Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas Si amas al dinero, a los humos llegarás a un banco Pero si amas a la vida, seguramente llegarás a Dios Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pinche patrón Ese es el resumen de la canción Todo eso quiere decir pinche patrón ¿Para qué un patrón habiendo ese jefe? El conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó Es decir, que jodiendo, se jodió Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo La ra 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 Hasta seis mil Pobrecito mi patrón Piensa que el pobre soy yo La, 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 la El único pobre es el que no vive Y no vive el que está distraído de Dios Su padre, que es rico Si señor